Lápiz Consciente, la IGM, 1A Studios, tú lo haces. Dame una luma, mi chula, quiero presentarte algo. Lo traje con miel de abeja por si te lo encuentro amargo. Si tú me das el break, contigo yo ni salgo. Nos deshidratamos y terminamos en el letalgo, ven. Quiero brindarte tus mejores vacaciones, pa' ponerte contenta. Tengo miles de posiciones, ya limpié la marquesina para cuando te estaciones. Vuelve verte con faldita corta subiendo por los escalones. Yo me voy en una, como tú ninguna. Soy un monstruo sin laguna, yo te prometo la luna y te cumplo la promesa. Pero si tú me besas, te compré los nubos que yo voy a beber cerveza. Soy la pastilla pa' tu dolor de cabeza. No soy San José, ni tú la madre Teresa. Deja la vergüenza esa, deja velo con la ley. No le pares, no te hay roto, ayer me saqué un palé. A este guapo me avale, no te ponga, dígale. Llegale a mis pedales, son buenos mis modales. Es que yo no tengo miedo, yo soy un desagatado. Si se pasa a tu cuñado, hasta él queda preñado. Esto no es justo, mujer, yo nunca to'y en vaina rara. Quiero tu culo y también tu corazón con esa naria. Mujer, tú estás metiendo miles de balas. Yo andate vago porque tú metes presión. Esto no es justo, mujer, yo nunca to'y en vaina rara. Quiero tu culo y también tu corazón con esa naria. Mujer, tú estás metiendo miles de balas. Yo andate vago porque tú metes presión. Exagerao, así lo tienes tú. Pásalo por Bluetooth, pa' publicártelo en YouTube. Tan sexy como Betty Booth. Me lo quiero comer con mayonesa y con cachú. Date bola de Pokémon pa' que tengamos un Pikachu. Ay, hey, chú. Qué lindo tú lo mueves y se bandea. Son dos chapas reales, nadie te la piratea. Si tú vendieras droga, a ti nadie te jolopea. Ni te metieran presa los agentes de la DEA. Acaba de llegarme una bonita idea. Subirte pa' la azotea pa' ver cómo cabecea. E-A-Menea, cuidao si te marea. Trajela, te retardante que lo tuyo no liquea tú. Tienes un suaguer, se sapil natural. Un gusto fenomenal, trasero descomunal. Mis pecados los domingos después de yo comulgar. Mami, chula, te confieso, tú no tienes rival. Yo no soy chayán, tampoco da mi rival. Yo solo tengo un lugar pa' que vayamos a majar. Pa' que vayamos a majar. Tú lo sabes. Esto no es justo. Mujer, yo nunca soy en vainas raras. Quiero tu culo y también tu corazón con esa naria. Mujer, tú estás metiendo miles deulas. Cuántate Olympic porque tú me estás presa. Esto no es justo. Mujer, yo nunca soy en vainas raras. Quiero tu culo y también tu corazón con esa naria. Mujer, tú estás metiendo miles deulas. Cuántate Olympic porque tú me estás presa. El abusador. Chory, Chris, la GM. En el instrumental, 1A Studios 2-1-2 Music en la casa, David Cobrate 2-2 Music en la casa, David Cobrate